La guerra no solamente es culpable el que dispara, también son culpables los que jalean, los que aplauden, los que señalan y los que miran hacia otro lado. ¿Qué opinión tienes de la guerra? La guerra es el mayor fracaso que puede sufrir una sociedad y sus consecuencias difícilmente se superan. Cuando hagamos o intentemos, digamos, pasar revista a la historia o coger el disco de la historia y rebobinarlo, no va a ser imposible encontrar un pedo sin violencia. No existe. Hay matanzas en el paralítico superior, en el neolítico, hace 5.000 años, hace 4.000 años. Es difícil encontrar rastro en la historia de un momento sin violencia. Es como si estuviésemos encadenados a la violencia desde los tiempos inmemoriales. Y dentro de 1.000 años, 2.000 años, 4.000 años, si sigue existiendo el mundo como lo conocemos, seguirá habiendo violencia, porque la violencia y la guerra es un gran negocio. La violencia y la guerra es un gran negocio.